El aislamiento que hemos estado viviendo vaya que nos ha traído muchísimos frutos en el mundo de la frándula y puede que en este caso no sea distinto. A través de diferentes medios de comunicación en las últimas horas se compartió un video donde aparecen Irina Baeva y Gabriel Soto saludando a sus fanáticos bien contentos desde un escenario. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue el vientre de Irina Baeva, literalmente los reflectores se fueron a su pancita. ¿Acaso está embarazada? ¿De qué nos perdimos? ¿Qué pasó? ¿Que no primero es la boda y luego el embarazo? Este es el muro de la fama y aquí te platicaremos de toda la información. En serio no te puedes perder de este video. ¡Bienvenidos! Fue un largo recorrido que Irina Baeva y Gabriel Soto han tenido que pasar durante su romance que al día de hoy sigue viento en popa. Con tantos contratiempos que han vivido, esta pareja al final de cuentas tomó la decisión de casarse y aunque ellos públicamente no han dado a conocer los detalles de su enlace matrimonial, parece que su domingo 7 ya llegó. Al caminar por este escenario, los reflectores de luz acentuaron demasiado la pancita de Irina Baeva, quien obviamente despertó rumores de un embarazo otra vez. Tal vez Irina Baeva comió demasiadas hamburguesas. ¿O acaso es panza normal? Desde que dieron a conocer públicamente su compromiso, hemos estado con el Jesús en la boca. De saber cuándo se hará esta tremenda pachanga. Varias fuentes aseguran que el actor suspendió por el momento los planes, así que tal vez por eso ellos decidieron brincarse el paso de la boda y se fueron directito a su luna de miel. Más unos cuantos meses. Probablemente ellos ya empezaron a hacer crecer su familia. Hace unas cuantas semanas le preguntaron al actor Gabriel Soto si él quería tener hijos con su ahora prometida. Él respondió sin pensar y como nunca antes que sí quería, agregando que además Irina está muy ilusionada con esa idea, por lo que cada vez más estos rumores van creciendo un poco y un poco hasta irse al infinito y más allá. En este video claramente podemos ver cómo Irina Baeva trae una falda verde muy ajustada, en donde aparece el área de su vientre muy abultado. Pero a ver, a ver, a ver, antes de que salgan a decir cualquier cosa, nosotros conocemos el cuerpo de Irina Baeva. Sabemos que es una supermodelo y que muchos de nosotros nos encantaría tener aunque sea el dedo del pie de ella. Pero a ver, la hemos visto infinidad de veces en traje de baño, por lo que en esta ocasión, con un poquito más de tela encima, esa pequeña pancita exactamente así, claro que se nos hace raro. Al darse a conocer este video a través de redes sociales, por supuesto los comentarios no faltaron. Muchísimos internautas se alegraron por la pareja, que quizá muy pronto tendrán una pequeña Irina o un Gabrielito Junior. Por otro lado, hubo muchísimas personas que también comentaron que esta pareja de actores se habían comido la torta antes del recreo, asegurando que tal vez iban demasiado rápido en su relación, ya que acaban de comprometerse hace poco. Pero a ver, tampoco podemos ignorar muchísimos hechos. Los reflectores también tuvieron muchísimo que ver. La blusa, camisa, playera que traía Irina estaba fajada, tal vez se le abultó porque estaba sentada antes. Quizá algo de la cena, de la comida le inflamó la panza y al no tener tiempo para ir al baño, pues no pudo desahogarse. Así que como lo decimos, esta no es una noticia 100% segura, solamente son rumores. Pero bien dicen es que si el río suena, es que agua lleva. Si al final de cuentas Irina Baeva sí está embarazada, no lo podrá ocultar por mucho tiempo, a menos que sea como Kylie Jenner. Tarde o temprano Irina Baeva nos dirá si estoy embarazada o no estoy embarazada. Hasta este momento, al menos Irina Baeva no ha mencionado nada al respecto. Gabriel Soto ya dijo que él sí desea tener hijos. ¿Será que muy pronto ellos nos den una tremenda sorpresa a través de sus cuentas de Instagram y ya hasta nos digan el género de su bebé? O puede que incluso Irina se aproveche de esto y haga una colaboración con algún medicamento para ir al baño. Este fue el Muro de la Fama. No te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook para que te sigas enterando de las últimas noticias. Yo te recomiendo que veas este siguiente video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.